Disculpen. Vamos pasando. Llevamos un bebé hipopótamo con su mamá. Sujétense, chicos. Suscríbete y dale a Me Gusta. Nos vemos del otro lado, Zumi. Empezamos. ¿Qué fue eso? Esas no son rocas. Son hipopótamos. Pero, ¿por qué hay tantos de ellos aquí? Tal vez Lio pueda solucionar este misterio. Hola, exploradora Junior Jane. ¿Qué sucede? Hola, Lio. Algo extraño está pasando. Un pequeño pantano de barro está inundado de hipopótamos. Mira esta foto. Eso es extraño. Pero no te preocupes, Jane. Lo averiguaremos cuando lleguemos. Aquí están. Los hipopótamos. Los hipopótamos, o hipos, suelen vivir en grandes grupos con al menos 200 hipopótamos. Los hipopótamos son mamíferos semiacuáticos. Eso significa que viven tanto en tierra como en agua. Pero los hipopótamos pasan la mayoría de su tiempo en ríos, lagos y pantanos de barro para mantenerse frescos. De hecho, los hipopótamos pueden cerrar sus fosas nasales y aguantar su respiración bajo el agua por más de cinco minutos. Entonces, los hipopótamos quieren mantenerse frescos. Pero, ¿por qué escogieron un pantano de barro tan pequeño? No estoy muy seguro, Katie. Debemos ir allí para descubrir por qué. ¡Hola, Jane! ¡Hola, Leo! ¡Hola, Katie! Pobres hipopótamos. Están amontonados como sardinas. Les ayudaremos a encontrar un lugar para que se refresquen. ¿Un lago? Veamos. Un lago. Encontré uno. Hay un gran lago justo en esa colina. ¿Ves el lago, Jane? No van a creer esto, exploradores. Oh, ¿dónde está el lago? Miren, es... ¡Explorador Rocky! ¿Qué estás haciendo, Explorador Rocky? Un baile de la lluvia para convocar a la lluvia. El tiempo ha estado un poco seco este año y no ha estado lloviendo mucho. ¿El baile de la lluvia funciona, Explorador Rocky? Los hipopótamos necesitan agua. Espero que funcione. ¿Pero qué sucede con los hipopótamos? Todos están amontonados en un pantano de barro. ¿Sabes más sobre ellos? ¡Claro que sí! Los hipopótamos se ven amistosos, pero son animales peligrosos. Son súper fuertes y a veces muerden. El pantano de barro es muy pequeño. Hay que encontrarles un nuevo hogar. Conozco un río que aún no se ha secado. Perfecto. Podemos llevar a los hipopótamos allí. ¿Cómo planeas hacer eso, Leo? ¿Qué comen los hipopótamos? A ellos les encanta comer plantas como hierbas, pequeños brotes y juncos. ¡Lo tengo! ¡Ya sé cómo llevarlos! Muy bien. Sujétense, Exploradores. Ryo, aquí vamos. ¡Llegamos! ¡Disfruten! ¿Qué sucede, pequeño? Es por su mamá hipopótamo. Tenemos que llevar al bebé con su mamá. ¡Vamos, Exploradores! ¡Ornitorrinco, activado! ¡Sujétense todos! ¡Será un viaje turbulento! No te preocupes, amiguito. Te vamos a llevar con mamá. Todo estará bien. ¡Disculpen! ¡Vamos pasando! ¡Llevamos un bebé hipopótamo con su mamá! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sujétense, chicos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Té, té! ¡Oh! Creo que voy a vomitar. ¡Oh, oh! ¡Basta! ¡No luchen! ¡Alto! ¡Fue un accidente! ¡Uy! ¡No! ¡Los hundimos! ¿Qué hacemos ahora? ¡Activa el modo de vuelo. Las alas nos mantendrán a flote. ¡Lo tengo! ¡Hornitorrinco, activado! ¡Oh, no! ¡Es la mamá hipopótamo! ¡Déjenmelo a mí, Exploradores Junior! ¡Explorador Rocky! Lo siento. Perdón. 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 Ve con mamá. ¡Ahora salgamos de aquí! ¡Amo los finales felices! Misión cumplida. Ya llegamos. ¡Guau! Dinos a dónde lleva este río, Jane. No estoy segura. Amigas, miren. ¿Un lagarto rosa? Pero los lagartos no son rosas. ¿Será que está enfermo? ¿Qué tal si tiene fiebre? No saquemos ese tipo de conclusiones, Leo. Tienes razón. ¡Sonríe! Te envíe su foto, Katie. ¿Puedes investigar más sobre él? Ya lo estoy buscando. ¡Oh! No es un lagarto común. Es un camaleón pantera. Los camaleones pantera pueden cambiar el color de su piel. Pueden mezclarse con su entorno para camuflarse. Pero los camaleones cambian de color sobre todo para reflejar su estado de ánimo, comunicarse con otros camaleones y calentarse o enfriarse. Oh, entonces no está enfermo después de todo. Solo cambió su color a rosa. Sí. Los camaleones pantera prefieren vivir solos y pueden volverse agresivos con otros camaleones que invaden su hogar. Los machos adquieren colores más vivos cuando compiten con otros machos. Miren, otro camaleón. Ambos quieren el mismo árbol. Pero hay suficientes árboles. Y si organizamos una competición amistosa entre ellos, el que gane se queda con el árbol justamente. Sin peleas. Primera ronda. El camaleón que más cambie de color en un minuto gana. Que el mejor camaleón gane. Dos, uno, ¡se acabó! Y el ganador de la primera ronda es el ro... No, el camaleón rojo. ¡Sí! Está bien. Ganaremos la siguiente ronda. Pero, ¿qué sigue? Veamos. Según mis investigaciones, los camaleones tienen ojos que pueden moverse en dos direcciones al mismo tiempo. ¡Mmm! ¡Fascinante! También tienen lenguas muy pegajosas. Las lenguas pueden ser dos veces más largas que su cuerpo cuando las estiran para atrapar insectos. ¡Genial! Eso me da una idea fantástica para la otra ronda. Munda, el primer camaleón que atrapa esta araña con su larga y pegajosa lengua gana. Tres, dos, uno, ¡ahora! Vengan a buscarla. ¡Por allá! ¡Vamos! ¡Está ahí mismo! ¡Ya casi! ¡Está cerca! ¡Sí! ¡Ahora! ¡Oops! ¡Oh, no! ¡Están peleando de nuevo! ¡Vamos al ornitorrinco! ¡Exploradores Junior al rescate! ¡Ornitorrinco activado! ¡Sí! ¡Oh, no! Dividámonos. Katie, Hero, ustedes vayan tras el camaleón rojo. Jane, Zoom y yo seguiremos al azul. ¡Entendido! ¡Jetpack activado! ¡Hagámoslo! ¡Vamos por ti! Solo un poco más cerca. ¡Hola, Exploradores Junior! ¡Explorador Rocky! ¿Y ustedes qué están haciendo? ¡Intentamos rescatar a un camaleón pantera que cayó al río. ¡Oh, cielos! ¡No son conocidos por ser fuertes nadadores! ¡Sí! ¡Los camaleones panteras son grandes trepadores! ¡Tienen grandes uñas en sus patas delanteras y traseras! ¡Así como también una cola prensil que les ayuda a agarrarse de las ramas! ¡Confío en que ustedes salvarán al camaleón! ¡Nos vemos! ¡Adiós, Explorador Rocky! ¡Adelante! El camaleón rojo tiene que estar en algún lugar de por aquí. ¿Lo ves, Hero? ¡Espérame, Hero! ¡Qué extraño! Hemos seguido el río hasta el final, pero ¿dónde está el camaleón azul? Leo, ¿crees que podría haberse ahogado? Tranquila, debe estar bien. Lo encontraremos. Sé que lo haremos. ¡Oh, buen trabajo, Hero! ¡Aquí estás! ¡Ahora estás a salvo! Hay algo de madera flotando allá. Vamos a ver si está ahí. ¡Hola, chicos! ¡Miren a quién encontramos! ¡Bienvenido! ¿Encontraron el camaleón azul? No, pero tiene que estar por aquí cerca. ¡Sigamos buscando! Entendido, Leo. ¡Oh! ¡Lo encontré! ¡Oh, no! ¡Falsa alarma! Está bien. ¡Sigamos intentando! ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Intentas decirnos algo? ¡Está por allá! ¡El camaleón rojo encontró a su compañero! ¡Oh, sí! ¡Ya lo veo! ¿Saben? Los camaleones se vuelven más oscuros cuando están estresados. ¡Aww! ¡Ya está! ¡Hogar dulce hogar! ¡Ahora son amigos! ¡No más peleas! ¡Terminé mi retrato de Hero! ¡Guau! ¡Quedó genial! ¿Cómo luce el tuyo, Leo? Eh... ¡Ja, ja, ja! ¡Es un poco abstracto! ¡Habla el explorador Leo! ¡Hola, exploradora Junior Jane! ¿Cómo va la migración de cebras? ¿Has encontrado pasto fresco? ¡Hola, Leo! ¡Hola, Katie! Las cebras aún están en camino. Pero una de ellas perdió a su bebé en el rebaño. ¡Oh, no! Por suerte, le tomé una foto. ¿Pueden venir para ayudarme a encontrar al potrillo? ¡Claro, Jane! La foto será muy útil. ¡Espéranos! ¡Iremos de inmediato! ¡Genial! Les enviaré mi ubicación. Cambio y fuera. Cambio y fuera. ¿Listo? ¡Vamos! Vamos a buscar... más sobre... cebras. Y alejarnos de esta molesta mosca. ¡Aquí está! ¡Es una cebra! La cebra de la llanura es la especie más común de las cebras. Son parte de la familia de los caballos y se reconocen por sus rayas blancas y negras. Cada año, millones de cebras migran caminando grandes distancias buscando comida, pasto fresco y agua. ¡Ay, no! ¡Hay muchísimas! ¡Y todas se ven iguales! De hecho, cada cebra tiene un patrón diferente de rayas. Ninguna es igual a la otra. Como las huellas tactilares, cada patrón es único. Así que solo debemos comparar las rayas. Y como tenemos una foto del potrillo, será fácil. ¿Rayas y patrones? Creo que llevaré las pinturas, por si acaso. ¡Buena idea, Katie! ¡Mira todas esas cebras! ¡Hola, Jane! ¡Hola, Sumi! ¡Hola, Leo! ¡Hola, Katie! No te preocupes, cebra mamá. Encontraremos a tu potrillo. ¡Veamos! ¡Wow! Son muchas rayas. ¡Wow! ¡Muchas! ¡Leo! ¿Estás bien? Gracias, Katie. Las rayas son un poco confusas. Veamos qué más podemos aprender. ¡Ay, no! ¡Otra vez no! Yo que pensaba que la mosca en nuestro jardín era incómoda, este es mucho peor. ¡Muerde! ¡Lo tengo! Aquí dice que los científicos escanean las rayas como si fueran códigos de barras para diferenciarlas. Ajá. Bueno, podemos hacer lo mismo. Haré un escáner de rayas de cebra. ¡Lo tengo! Ahora solo tengo que... ¡Listo! Aquí está el escáner. ¡Genial! Solo tienes que apuntarlo a la cebra. Y te indica si las rayas concuerdan con la foto. Apunta la cebra. ¡Oh! Estas molestas moscas se atraviesan en todo. ¿Por qué las moscas no molestan a las cebras? Quizás sea porque ellas tienen rayas y tú no. ¡Explorador Rocky! ¿A qué te refieres, Explorador Rocky? Las rayas de las cebras no solo se ven geniales, estamos aprendiendo que pueden ser muy útiles. Los científicos creen que una de sus funciones es confundir a los insectos como las moscas, haciéndoles difícil pararse sobre ellas. Y si no se paran, no las muerden. Genial, ¿no lo creen? Y ahora me voy zumbando. ¡Adiós, Explorador Rocky! ¿Cómo nos haremos unas rayas, Katie? Oh, ya verán. ¡Quedaron geniales! ¡Qué bueno que trajiste las pinturas! Con suerte, esas moscas dejarán de molestarnos. Bueno, volvamos a la búsqueda del potrillo. Tendremos que escanear a cada una. Katie, Hero y yo usaremos los jetpacks para tener mejores vistas. Jane, ¿tú trajiste tu propio transporte? La mamá cebra insistió. ¡Mandando, Exploradoras! ¡Jetpack activado! ¿Y si escaneamos a todas las cebras de una vez? Tendré que usar tu cámara, Hero. ¡Está escaneando! Veamos si podemos encontrarla esta vez. Oh, veamos. ¡Con cuerda! ¡Encontramos al potrillo! ¡Oh, no! ¡Estampida! ¡Oh, no! Jane, tenemos un problema. ¡Ya lo sé! ¿Llegas al potrillo? Te mando ubicación. Nos encargaremos del rebaño. Entendido. ¡Alto! ¡Tranquilas! ¡No hay nada que temer! ¡Resiste, pequeño! No podremos aguantar mucho más. Necesitamos hacer que se calmen. ¿Algo que las detenga? ¡Geneal, Zumi! ¡Lo logramos! ¿Ven? Les dije que sería sencillo. Bueno, casi. ¿Qué soy? Fácil. Una gallina. Siguiente. Un tigre. ¿Un ratón? ¿Un hero? ¡Perdiste! ¡Era un perro! ¡Un perro! ¡Ay! ¿Cómo no adiviné eso? Hola, exploradora Farah. ¿Qué harás hoy? Hola, Leo. Estoy haciendo una lista para mi manual de exploradores junior y necesito tu ayuda. Claro que te ayudaré. ¿De qué es la lista? ¿Has escuchado alguna vez del pulpo imitador? ¿Un pulpo imitador? Aquí hay una foto de él. Parece un pulpo común y corriente. Pero puede camuflarse para parecer otro animal diferente. Es muy difícil de encontrar. Necesito tu ayuda para encontrarlo. Cuenta con nosotros. Iremos enseguida. ¡Perfecto! Los veo pronto. Cambio y fuera. El pulpo imitador. El pulpo imitador se encuentra en aguas poco profundas y turbias de la región del Indo-Pacífico. En su forma original es de color marrón claro, pero el pulpo imitador es un maestro del camuflaje. Puede cambiar su aspecto y comportamiento para parecerse a otros animales. ¡Guau! Espero que podamos ver sus transformaciones. Solo si podemos encontrarlo primero. Farah, Leo. Cambio. ¿Me escuchas? Fuerte y claro. Genial. Cuando encuentres el pulpo imitador, dime todo lo que imita. Lo anotaré en mi manual. Entendido, Farah. Chicos, recuerden que el pulpo imitador puede ser cualquier cosa. Así que mantengan los ojos bien abiertos. Tranquila. No me engañará. Ajá. Apuesto a que este es un pulpo imitador imitando una... ¿Una anémona? ¡Oh! ¡Eso fue rápido! Anémona. Las anémonas son criaturas marinas que parecen flores y están relacionadas con los corales. ¡Eso no es un pulpo imitador, Leo! ¡Es una anémona verdadera! ¡Ups! Tienes razón, Katie. Lo siento, Farah. Falsa alarma. Ese no era un pulpo imitador camuflado de anémona. ¿No lo es? Está bien. Una anémona no. Vamos a buscar en otro lado. El pulpo imitador podría ser cualquier cosa. Me pregunto si... ¿Qué estás haciendo, Katie? ¡Listo! Acabo de instalar el escáner de mi computadora. Podemos identificar animales y plantas ahora. Aquí dice que el coral es humano. ¿Hay algún error en el programa? Hola, Exploradores Juniors. ¡Oh! ¡Explorador Rocky! ¡Explorador Rocky! ¿Qué haces aquí, Explorador Rocky? Estaba practicando mi camuflaje, fingiendo ser un coral bajo el mar. ¿Qué están haciendo aquí, Exploradores? Estamos tratando de averiguar qué criaturas imita el pulpo imitador. ¡Ah! El maestro del camuflaje. Aunque el pulpo imitador no es venenoso, es capaz de imitar a otras criaturas que sí son muy venenosas. De este modo, el pulpo engaña a los demás, haciéndoles creer que es venenoso y se protege del peligro. Entonces, debemos buscar criaturas venenosas. Gracias, Explorador Rocky. ¿Explorador Rocky? ¿A dónde fue? Su camuflaje funcionó, pero ahora tenemos que encontrar al pulpo imitador. ¿Qué es eso, Hero? ¡Está en marcha de nuevo! Ahora está imitando a una medusa. ¿Medusa? Ahora es un... ¡Oh! Un lenguado bandeado. ¿Un lenguado bandeado? Es una mantarraya. ¡Un lenguado! ¡Una raya! ¡Lenguado! ¡Medusa! ¡Raya! ¡Medusa! ¡Espera! ¿Qué? Eso no tiene sentido. ¡Ugh! ¿Qué es? ¡Un pavo! ¡Es un pavo! ¿Qué? Creo que es un pavo. Los pavos no viven en el océano, Lio. ¿Un pavo marino especial? ¿Ah? Ahora está caminando. ¿Y qué si es un pato? Los patos tampoco viven en el océano. Estoy de acuerdo. Es obvio que no es un pato. ¡Para! ¡Estás aquí! Tenía que ver esto por mí misma. Además, mi manual se estaba poniendo bastante confuso. Ups. Lo siento. Todavía pienso que es un pavo. ¡No! A mí me parece un hongo submarino. ¡Oh! ¿Un pollo frito? ¿Y si imitar a algas marinas? Una bola de pelo submarino. Obviamente es un... Esperen. ¿A dónde se fue el pulpo? Se acaba de disfrazar de nuevo. ¿Podría ser esa roca? Utilizaré mi escáner. Eso es una roca. Eso también es una roca. Sigue siendo roca. ¿O esa alga? ¿El suelo marino? Podría ser cualquier cosa. ¿Qué es ese olor? Y no me refiero a las flores, Katie. ¡Viene de allá! Definitivamente nos estamos acercando. Es... ¡Hero! ¡Quieto, Hero! Buen chico. ¿Cuándo fue la última vez que Hero se dio un baño? Creo que fue... No lo recuerdo. ¡Vamos, Hero! ¡Es hora del baño! ¡Hero! ¡Regresa! ¡Necesitas un baño! Ah. Hola, Explorador Junior Kai. ¿Cómo estás? Hola, Leo. Estoy actualizando mi colección de olores. He estado coleccionando diferentes olores de animales y plantas para usarlos como bombas de olores. ¡Wow! ¡Eso suena genial! Así es. Me gustaría agregar el olor de un panda rojo a mi colección. ¡Te ayudaremos con mucho gusto! ¡Genial, amigos! Gracias, Leo. Cambio y fuera. Cambio y fuera. El baño de Hero tendrá que esperar. Kai necesita nuestra ayuda para encontrar pandas rojos para su colección de olores. ¿Pandas rojos? Estoy segura de que la computadora nos dará más informaciones. Pandas rojos. Aquí está. Aunque se llaman pandas rojos, no tienen ningún parecido con los pandas. Aunque ambos pandas comparten el nombre y comen mucho bambú, no se relacionan mucho entre sí. ¿Dice dónde podemos encontrarlos? Los pandas rojos se encuentran en los bosques del Himalaya Oriental. Pasan la mayoría del tiempo en árboles. Le diré a Kai que lo descubrimos. Hola, Leo. ¿Pudieron encontrar algo? Sí, lo hicimos. Los pandas rojos se pueden encontrar en los árboles del bosque de la Himalaya Oriental y comen bambú. Así que debemos encontrar un bosque con muchos de ellos. ¡Genial! Voy a definir la búsqueda y enviarte la locación. Cambio y fuera. Cambio y fuera. ¡Hola, Kai! Hola, chicos. Este es el lugar perfecto para comenzar nuestra búsqueda. Hay bambú en todas partes. ¡Uuuh! ¿Qué es ese olor? Ah, Hero tiene tiempo sin bañarse. Bueno, es un olor muy fuerte. Nunca antes había olido algo como eso. Hablando de olores, deberíamos comenzar a buscar los pandas rojos. ¡Claro! ¡Pandas rojos! Pero, ¿y ahora qué? ¿A dónde deberíamos ir? ¿Escuchan eso, chicos? ¿Es un panda rojo? ¡Explorador Rocky! ¡Hola, Exploradores Junior! ¿Qué están haciendo aquí? Estamos ayudando a Kai a buscar pandas rojos para su colección de olores. Pero no sabemos dónde empezar. Al igual que los zorrillos, los pandas rojos, cuando están asustados, liberan un fuerte olor que aleja a otros. Creo que ese es el olor que Kai está buscando. Los pandas rojos también usan su olor para marcar sus territorios. Ellos dejan un olor para informar a otros que el área les pertenece. Buena idea, Hero. Podemos localizar a los pandas rojos por el olor que dejan. Usaré mi visor detector de olores para encontrar pandas rojos. El visor detector de olores detecta los químicos presentes en diferentes olores de animales. Justo ahora está buscando un panda rojo. ¡Lo tengo! ¡Por allá, chicos! Adiós, Explorador Rocky. ¿El olor es más fuerte aquí? ¡Es un panda rojo! ¡Genial, chicos! ¡Es hora de olfatear! ¡Está desviándose! ¡Oh, no! Es tu nueva bomba de olor. ¡Un gusano! Pero yo ya tengo este. Solo quiero el olor del panda rojo. ¿Y si intentamos acercarnos? ¡Jetpack activado! ¡Oyen, espérame! ¡Aerobotas, actívense! Está durmiendo. ¿Cómo podemos hacer para que suelte el olor? El Explorador Rocky mencionó que los pandas rojos liberan el olor cuando están asustados. ¡Hero! ¡No es correcto asustar al panda rojo de esa manera! ¿Pero huele en eso? ¡Funcionó! ¡Es el olor que estaba buscando! ¡Ten cuidado, Kai! Sí, el olor del panda rojo es una adición exitosa en mi colección. ¡Aléjense! ¡No hay nada para ustedes en mi mochila! ¡Oh, no! ¡Katy está en problemas! ¿Qué es lo que quieren esos animales? ¡No se preocupen! ¡El olor de los pandas rojos les advertirá! ¡Lanzaré una bomba de olor de panda rojo ahora mismo! ¿Qué sucede, Kai? ¿Dónde está la bomba de olor? ¡No está saliendo! ¡No lo entiendo! ¡No le pasa nada malo a la bomba de olor! ¡Yo lo hago! ¡Aguanta, KT! ¡Aguanta la respiración! ¡Sí, lo logramos! Misión cumplida. Suscríbete y dale a Me Gusta.